Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, rikuna jupangichi. El primer evento es la visibilización de las diferentes vestimentas que tenemos los pueblos Kichuas o Tabalo. Y el segundo evento es el reconocimiento especial del cabello largo en los pueblos Kichuas o Tabalo. También queremos que en este espacio se recupere la ropa tradicional y que de una u otra manera se visibilice aquí también, no solamente lo actual, sino también cómo nuestras abuelas y nuestros abuelos se vestían. Queremos hacerle el aviso que en unos 15 minutos empezaremos este evento. . . . . siempre me gusta para espacios para casa de panche yo cante causa épica siempre de la panche a chamar minutaba ya como habitaba alfamo habitaba tu permullo de difantes a mí con agua nace y escrita saber por favor muchas agujas y maijan ya por acá pues muchos ya iniciaron para medirles a recalcar que justamente en este año como es la primera edición sólo mediremos el cabello hay niños niñas de todas las edades concursando si no me capan ya tu puchis para ganar para el primer grupo de participantes a ver vamos en uno, dos, dos, tres, iniciamos quien será que gana por acá las mamás apuradísimas a hacerle la cinta por acá a recogerle el cabello, a hacerle la trencita quien va ganando una cumbala paichi por Dios manda la cumbala paichi por aquí la cumbala paichi... la cumbala paichi y la cumbala paichi como tema de identidad a gente buena en los cientos los días se ha 37,000 y es importante la cumbala paichi a todos los días de gente vamos a pasar en los cientos los días yo creo que estamos en los cientos los días y en la ciudad de Guawagukuna. ¿Cuál será la ganadora en esta categoría de 13 a 26 años? Me pregunto yo. Vamos a ver, vamos a ver. La trenza o la cinta debe estar bien hecha. ¿Cuál es la ganadora en este lugar? 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 Aquí tenemos la primera, segunda persona. Y allá se nos enredó el cabello. La tercera por aquí. ¡Mil gracias! ¡Yupaychante! ¡Yupaychante! ¡Gashi Gokuna! ¡Ariishinapa! ¡Skunampachagukunapi! ¡Bishimisharipanga! ¡Nachukkaisunni! ¡Akchuk! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¿Se tiene ganadora en este lugar? ¡Vamos! ¡Lasas hablas! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Gashi Gokuna! ¿Por qué conservas tu cabello y cuál sería el mensaje? Bueno, el motivo por el que yo conservo es porque es algo que me identifica, algo que me caracteriza y siento que también es algo que todas nuestras culturas es propio, algo que parte de la identidad. Entonces, cada vez que yo lo dejo crecer, lo mantengo, es algo que me identifica y siento que de esa manera yo estoy tratando de fortalecer y recuperar algo que es nuestro. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. ¡Nos vemos! No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y 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 activar la campanita. Gracias.